¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Cuando me decías que amor muñequito Yo me encariñé como un niño inocente Ni por la mente se me pasó que algún día Me engañarías en mis propios narices José Neira, Pedro y Neira Un solo sentimiento para ti, Perú Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el fondo llevas La marca de tu engaño Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el fondo llevas Porque en el fondo llevas La marca de tu engaño Sola y triste quedarás Por tus mentiras y engaño Vada mujer Gabriel Producciones Y tenis que ver ¡Sumpe arriba! ¡Ay! Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Yo te entregué todo mi amor y cariño Creí ciegamente en tus falsas caricias Cuando me decías te amo, muñequito Yo me encariñé como un niñito inocente Ni por la mente se me pasó Que algún día Me engañarías en mis propios narices Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Ahora recién me he dado cuenta Acepto que perdí en el amor Pero en esta vida todo se paga Un día tendrás que llorar Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño Sé que sola quedarás Nunca podrás ser feliz Porque en el mundo llevas La marca de tu engaño Y en Piura Pugos Records Hector Suárez ¡Ahí está pues! ¡Ahí está pues! Más información